Saludos a todos los que nos siguen por este canal. El día de hoy vamos a ver una serie de ejercicios relacionados con razonamientos. Recuerden que los razonamientos están estructurados con hipótesis y conclusiones y su conector principal es un conector de implicación lógica. Entonces, estos razonamientos deben ser verificados, deben de ser evaluados para conocer si son válidos o no son válidos. Entonces, en este primer ejercicio tenemos las proposiciones M, yo gano a las elecciones, la proposición N, Guayaquil tiene autobuses articulados, y la proposición P, ustedes tienen transporte. Y se construyen los siguientes razonamientos, determinen cuál de ellos no es válido. Entonces, tenemos aquí algunos literales, algunos razonamientos. Vamos a evaluar el primero. Vamos a evaluar el primero. Entonces, el primero es básicamente este de aquí. Tenemos aquí las variables proposicionales con sus respectivos conductores. Y ahora tenemos que verificar si este razonamiento es válido o no. Vamos a evaluar la forma de resolverlo. Vamos a evaluar la forma de resolverlo. La forma como lo vamos a resolver. Vamos a utilizar este conector principal. Para, básicamente, por el método de la regla o de la tabla de implicación, en el que conocemos que cuando tenemos el antecedente con valor de verdadero y el consecuente con valor de falso, esta es la única combinación que me da como resultado valor de verdad de falso. Entonces, voy a tratar de forzar que esto sea 1 y que esto sea 0. Que el antecedente sea 1 y el consecuente sea 0. Y en el caso de que me salga efectivamente como resultado, que obtenga el 0, quiere decir que el razonamiento no será válido. En el caso contrario, será válido. Entonces, para este caso, para que el consecuente sea 0, la única forma de que eso ocurra es que m tenga un valor de verdad de verdadero y p tenga un valor de verdad de falso. De esa manera, al estar construyendo esta expresión con estos valores, yo estoy obteniendo también que el valor de m debería ser 1 y el valor de p debería ser 0. Y con eso, esos valores, yo ya puedo reemplazarlos también en la expresión aquí de la hipótesis. Entonces, en este caso, en la hipótesis 1, yo puedo reemplazar el valor de m que vale 1. En este caso, el valor de p vale 0. Y como tenemos aquí un conector principal, que es el conector i, la única forma de que en un conector i yo tenga como resultado el valor de verdad de 1 es que tanto la proposición a como la proposición b, o sea, las dos proposiciones, tienen que tener el valor, deben tener el valor de 1 para que 1, conjunción con 1, me dé como resultado 1. En este caso, este debería darnos 1. Y si ya tenemos que el valor de m es 1, el valor de n, o del consecuente de esta expresión aquí, debería ser 1, porque si llega a ser 0, sería falso. Entonces, si es 1, entonces ahí sí, por la tabla de la implicación, conocemos que 1, entonces 1 nos da como valor de verdad 1. Y con esto descubriríamos otro valor, que sería que n equivale a 1. Ese valor de verdad es 1. Y ya lo podría reemplazar también aquí. Y al reemplazarlo aquí, ya me doy cuenta que para esta expresión, esta hipótesis de aquí, 1, entonces 0, me da como resultado 0. Y ya no fue posible que sea 1, porque ya con los valores que tengo al reemplazar, me doy cuenta que esto me da 0. Y 1 y 0, no me da 1, por más que lo supuse, no me da 1, entonces me da 0. Y al final, yo obtengo que 0, entonces 0, es un valor de verdad, de verdadero. por lo tanto, el razonamiento, el razonamiento, es válido, es válido. Sí, ahora vamos a ver con el literal B, el mismo procedimiento. en el literal B, tenemos esta forma proposicional. lo mismo, trato de evaluar, trato de evaluar, en la forma 1, entonces 0, o 1, implicación, con 0, de la misma forma acá. Entonces, este debería ser 1, este debería ser 0, y la disyunción, para que yo pueda obtener, entre dos proposiciones, un valor resultante, de 0, debería tener que una de las proposiciones, sea 0, y la otra sea 0, para que sea la única manera, de que el valor de verdad, me dé un valor de 0. En este caso, P debería ser 0, y ya encuentro un primer valor, P equivale a 0, y la negación de N, debería ser 0, pero para que la negación de N, sea 0, N debería valer 1, para que luego la negación de 1, me dé como resultado 0, entonces, 0 o 0, si me da 0. Y he descubierto otro valor, el valor de N, la proposición N, que vale, a valor de verdad de, 1. Y ya puede ir reemplazando, en este caso aquí, N, vale 1, y aquí nuevamente, ¿no? Siempre las hipótesis, están separadas por el conector I, y en este caso, aquí tengo una hipótesis, aquí tengo otra hipótesis, y deberían ser 1, y eso es lo que tengo que comprobar, si es que realmente, puede salir 1. Para que eso suceda, aquí P, y ya tengo el valor de P, que es 0, ¿no? Entonces, si P vale 0 aquí, 1, entonces 0, me da 0, ¿sí? Entonces, realmente, basta que ya tenga, en una hipótesis, que su valor sea 0, acá ya no tengo que evaluar, porque, sea esto 1, 0, conjunción con 0, me va a dar un valor de 0, por lo tanto, aquí me va a quedar, un antecedente de 0, un consecuente de 0, y 0, implicación lógica con 0, me da un valor de, verdadero, y esto quiere decir, que también para este literal, el razonamiento, es válido. Vamos con el literal C, literal C, tiene la forma proposicional, tal como estoy escribiendo, hago la misma, el mismo método, ¿no? Trato de que, en las hipótesis, todo me salga 1, como valor de verdad resultante, y en la conclusión, me de 0, para que, esto sea 0, n debería, va a ser 1, porque la inundación de 1, me va a dar 0, ¿no? Y con esto descubro, el primer valor, que es n, n equivale a 1, y con ese valor de, n equivalente a 1, puedo reemplazarlo acá, ya, evidentemente, aquí también puedo obtener, el valor de, m, como son hipótesis, esta hipótesis 1, esta es hipótesis 2, esta hipótesis debería darme 1, para que me dé 1, m debería valer 0, para que la inundación de 0, me dé 1, entonces, he descubierto otro valor, que es m, equivale a, 0, tiene un valor de verdad de 0, y lo puedo reemplazar acá también, porque ya lo acabo de descubrir, no, entonces tendría 0, entonces 1, si me da el valor de 1, acá también me da 1, y aquí ya, obtengo, eh, el antecedente, en todas las hipótesis, operadas con, el conector de la conjunción, me da 1, como, valor de verdad resultante, y, el consecuente me dio 0, entonces, 1, implicación, 0, o la condicional, entre 1 y 0, en este caso, 1 para el antecedente, y 0 para el consecuente, me da un valor de, verdad de falso, y cuando me, obtengo este valor de falso, entonces puedo concluir, que este razonamiento, no es válido, por lo tanto, la opción correcta, es la acepta, y, podríamos, probar las otras, formas proposicionales, para salir de la duda, vamos a probar, la forma proposicional, del literal D, en el literal D, yo tengo, esta forma proposicional, y tengo que, también, tratar de que, en las hipótesis, tener como, valor resultante, final 1, y la conclusión, 0, aquí directamente, puedo conocer, que N, tiene un valor verdadero, de 0, con eso, puedo reemplazar acá, la negación de 0, más 1, y, efectivamente, tengo que tratar, de que, esta hipótesis, también sea 1, y esta también sea 1, entonces, M no debería ser 0, M debería ser 1, para que 1, entonces, 1 o 1, implicación lógica, con 1, me dé como, valor de verdad resultante, de verdadero, entonces, acá voy a descubrir, el otro valor, que es, M equivale, al valor de verdad, de 1, lo puedo reemplazar acá, me da 1, y, la negación de 1, me da 0, entonces, aquí ya no me da 1, sino que me da 0, y, 0 y, 0 en conjunción con 1, me da 0, ya no me da 1, y, finalmente, tengo la forma 0, entonces, 0, y, esto me da como resultado, valor de verdad, de 1, por lo tanto, este razonamiento, es un razonamiento, válido, vamos a ver el literal e, finalmente, esta forma proposicional, en esta forma, en esta estructura, y, nuevamente, en esta estructura, el consecuente, o la conclusión, debería ser 0, para que eso ocurra, m debería valer 1, para que la negación de 1, sea, 0, entonces, el valor de verdad, de m, equivale a 1, y, estas premisas, reconocemos que son premisas, porque siempre están separadas, por el conector de la conjunción, esta es una premisa 1, o hipótesis 1, esta es una hipótesis 2, y esta es una hipótesis 3, ¿no? todas las hipótesis, deberían ser verdaderas, para que, al final, el valor de verdad resultante, o la operación de ella, con el operador y, me dé como, valor de verdad resultante, de verdadero, ¿no? como ya conozco el valor de verdad de m, puedo reemplazarla aquí, y, desde luego, si quiero que esto sea verdadero, n debería ser 1, porque si llega a ser 0, 1, implicación lógica con 0, me daría 0, pero una implicación lógica con 1, sí me da, el valor de verdad de 1, y descubro el nuevo valor, de esta proposición, n, y su valor de verdad es de 1, si ya tengo el valor de 1, puedo reemplazarlo acá también, su valor de n, y, desde luego, p tampoco podría ser 0, debería ser 1, entonces, el valor de verdad de la proposición p es 1, y se va cumpliendo, 1 entonces, 1 entonces, 1 me da 1, y si acabo de descubrir p, que p vale 1, la negación de 1, es 0, entonces aquí descubro que aquí no se cumple que sea 1, sino que aquí va a ser 0, y aquí ya se rompe esta, forma, en la que pensábamos que puede dar 1, no, porque aquí 1 y 1, me da 1, pero 1 y 0, me da 0, y nos queda la forma 0, del lado del antecedente, o de las hipótesis, del lado del consecuente, también me da 0, y entonces 0, entonces 0, o 0 implicación lógica, con 0, me da verdadero, entonces este razonamiento es, es un razonamiento válido, entonces de esta forma, nosotros hemos, hemos resuelto cada una de estas formas proporcionales, para conocer, si finalmente, son válidas o no, y como ya observamos, la opción correcta, es el literal C, y de esa forma, hemos resuelto este ejercicio, y ya continuaremos con otro ejercicio más, sobre razonamientos, estos son ejercicios de, razonamientos, en lógica matemática, la opción no cílero, no cílero, Gracias.